Justamente tenemos con nosotros a Laura Fatal, madre de Josh Fatal, estadounidense detenida en Irán desde el 31 de julio de 2009. Señora Laura Fatal, ¿desde hace cuánto inició esta huelga de hambre? ¿Cuándo inició este ayuno? Empezamos en el aniversario de las madres. Cuando hicimos el viaje en 2010, hicimos el viaje a Teherán para ver a nuestros hijos. Este año fue el 19 de mayo y empezamos el 20 de mayo hasta que Sara, después Sara empezó, después otros miembros de la familia empezaron y ha sido una huelga de hambre con otras personas que han sido también detenidas, que también han sido tomados en otros países, algunos estudiantes de Josh también, que están en el programa de estudiantes, algunos también se han unido a esa huelga de hambre, también algunos alumnos de la Universidad de California, de Berkeley, ellos empezaron, y empezarán, perdón, el 4 de julio, y así continuarán hasta el fin de julio. Por ejemplo, tenemos días especiales, por ejemplo, el cumpleaños 29 de Josh, también la madre, en mi cumpleaños el 25 de junio también, Ygritte Betancourt también se unió a la huelga de hambre, y en los siguientes días, a la Gandhi, la hija, la nieta de Mahatma Gandhi, algunos activistas de Sudáfrica también, algunos activistas también, pro, que estaban a favor de la terminación de la guerra en Irak, el cumpleaños también fue ayer, y también hizo una huelga de hambre. Así que, estamos en esta huelga, en solidaridad con Josh y Shane, por los tiempos que han tenido que ayunar, cuando han estado en prisión, también anticipamos que ellos tuvieron que ayunar por el, porque su juicio tuvo que ser pospuesto. Ellos no tuvieron que hacerlo siempre, pero nosotros lo hacemos en solidaridad con ellos, porque todos los días que estoy sin Josh y sin Shane, pienso en sus cartas, pienso en lo que han pasado. Es la única comunicación, es lo único que me puedo aferrar por la situación que ellos están viviendo en Teherán. Señora Fatal, ¿y qué pretenden ustedes con esta cruzada que están emprendiendo? ¿Quieren ustedes ser escuchados por el gobierno de Estados Unidos? ¿O creen ustedes que pueden presionar, de alguna forma, al gobierno de Irán, al señor Mahmoud Ahmadinejad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de todas nuestras acciones, de todas nuestras salidas en los medios, como estamos haciendo hoy, es la liberación de ellos dos. No hay otro motivo. Ellos son caminantes, inocentes, que fueron detenidos por 23, han sido detenidos por 23 meses, que debieron haber sido detenidos solo por unas horas y haber vuelto a caso. Ustedes están bien documentados sobre el apoyo internacional que hemos tenido de líderes islámicos en América del Norte, en el mundo, algunos como Mohammed Ali, Joseph Islam, Kat Stevens. Hemos recibido también el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon. También hemos recibido un gran apoyo de todas partes del mundo. Así que el único motivo para esta huelga o para cualquier salida de los medios es que presionara a los iraníes para que los hagan su trabajo, hagan lo que hayan dicho, lo que dijeron que iban a hacer, para que los liberen a Josh y Shane. Y eso es lo único que queremos. ¿Y cómo ha sido este apoyo del que usted nos habla por parte del gobierno de Barack Obama? ¿Cómo ha sido el acompañamiento que han tenido ustedes de su gobierno, teniendo en cuenta los roces diplomáticos entre Irán y Estados Unidos? Sí, es un asunto político que el país tiene que lidiar. Pero el caso de Josh y Shane es un aspecto no político, es un asunto humanitario. Y eso es por lo que las familias, como nosotros, las madres, la madre de Shane también, como Nora, la mamá de Sara, cuando fue detenida, nosotros todas estamos trabajando y orando y esperando que Irán reconozca que ellos tomaron a personas estadounidenses inocentes que los detuvieron por razones que van más allá de nosotros. Ahora que el sistema judicial ha empezado, por ejemplo, Sara fue liberada por razones humanitarias el 24 de septiembre de 2010, y Josh y Sean también tienen un juicio programado. Lo que pedimos es que Irán trabaje, pero desafortunadamente el juicio del 6 de noviembre fue cancelado. Tuvimos que esperar tres largos meses hasta el 6 de febrero. Ellos fueron llevados a juicio, y un abogado independiente iraní, el señor Shafi, fue a la corte, habló con Shane, habló sobre Shane, no pudo hablar con ellos dos. Estuvo allí acompañándoles, subo en la corte por más de una hora y media. Luego, escuché la audiencia, fue también televisada por las estaciones iraníes, ninguna persona estuvo en la audiencia, ellos dijeron que fue completada, que no fue completada en ese momento, pero que necesitaban una segunda audiencia. ¿Cuándo es la segunda sesión? Ellos preguntaban, y nosotros esperábamos que fuera el día siguiente, el 7 de febrero, pero ellos nos pusieron a esperar otros tres meses, y en los próximos tres meses, el 11 de mayo, volvieron a ser citados. Después tuvimos que esperar mucho tiempo para que el sistema judicial entendiera que Josh y Shane son inocentes, son turistas que tienen que volver a casa, son hombres jóvenes, que solo acabaron de cumplir 29 años, por ejemplo, el 13 de julio, uno de ellos va a cumplir 29, ellos tienen que continuar sus vidas, como una madre, tienen que entender que son dos brillantes jóvenes, que solo han hecho cosas maravillosas, como Sarah describió. Josh es un abogado ambientalista, nuestro otro hijo es un periodista, ellos no deben pasar un tiempo, un minuto más en la cárcel. Y pareciera que mientras ustedes alegan razones humanitarias, lo que sí está haciendo el gobierno de Irán es tomar este caso como un caso político, porque se sigue dilatando, se sigue prolongando este juicio, no teme usted que el próximo 31 de julio no ocurra nada, sino que den una nueva fecha, o incluso que ese mismo día pudiera decidirse una condena en contra de su hijo, es una agonía prolongada para usted, como madre de una de estas personas detenidas. Bueno, no sabemos si el veredicto ya fue decidido, pero yo sé que la fecha de julio 31 es muy importante, no solamente es el cumpleaños número 87 de mi padre, sino que más importante es el segundo aniversario de la detención de Josh y Shane. Así que nos gustaría pensar que este día fue escogido por razones específicas. Imaginamos que el 31 de julio es el día que ellos fueron capturados y también el día que se dará un veredicto. Esperábamos que fuera antes. También sabemos que el Ramadán empieza el primero de agosto. Así que estamos abiertos a solo cosas buenas que pasen ese día, el 31 de julio. Vamos a hacer una pausa en el programa la noche. Ya volvemos con más de este, nuestro tema de hoy. Dos estadounidenses que permanecen un año y once meses en poder del gobierno de Irán.